Comenzamos por el pantaloncito Y para realizarlo vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar dos líneas Trazamos una línea vertical y trazamos también una línea horizontal Colocando un punto en el cruce de las dos líneas De este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros Colocamos un punto Colocamos un punto 15 centímetros del primer punto hacia adentro De este primer punto nuevamente hacia abajo vamos a colocar 17 centímetros Colocando nuevamente un punto Un poco más abajo vamos a colocar 15 centímetros colocamos un punto Fíjate, un punto De acá 15 centímetros Colocamos un punto hacia adentro Vamos a colocar otro punto con 3 centímetros de ancho De este puntito vamos a colocar 10 centímetros Colocamos un puntito y lo unimos con el punto que tenemos acá en la parte superior Así Unimos los puntos Este punto lo vamos a unir con una línea curva Así Este será el doblez de la tela Por acá lo tenemos previamente cortado Y te lo muestro Fíjate Está cortadito igual Y este es el doblez Fíjate tenemos acá la parte delantera y la parte trasera Vamos a pasar costura A este pantaloncito Así Vamos a ubicar esta parte principal La colocamos así Colocamos la otra con la tela principal El estampado Hacia adentro Eso es La colocamos derechita Y vamos a pasar costura Por los laterales Realizando un zig zag También por la parte inferior Dejamos un centímetro para la costura Y realizamos también un zig zag por todo el borde Colocamos la costura por los laterales Realizando también un zig zag También en la parte inferior de la entrepierna Realizamos la costura Y realizamos también un zig zag Ahora vamos a colocar En el borde de la cintura Vamos a colocar Una franja de tela Ya te la muestro La volteamos Queda así Por acá la tenemos La medida de esta franja Por si no se encuentra en el patrón La tenemos aquí Le vamos a colocar esta franja De este ancho El ancho que tiene De 15 centímetros Y tiene un total De 50 centímetros 50 centímetros 15 centímetros Esto lo vamos a doblar así Vamos a dejar la parte principal Del estampado Hacia adentro Y vamos a pasar costura Uniendo las dos puntas Y vamos a pasar costura Dejando medio centímetro Vamos a pasar esa costura Colocamos la costura Y nos queda así Única costura Fíjate Ahora la vamos a doblar Así La doblamos La vamos colocando derechita Eso es La convertimos en un aro Eso es Esta costura Que tenemos acá La vamos a dejar Para la parte Trasera La vamos a colocar En la parte trasera Eso es Vamos a identificar La parte trasera Realizando Unos cortecitos También La parte delantera Vamos a A realizar A realizar un corte Eso es Así Y vamos a colocar La costura Que tenemos acá En uno de los lados Están iguales La que le quede En la parte trasera Esa va a ser La parte Trasera Eso es Vamos dándole la vuelta La vamos colocando derechita Y comenzamos A colocar La costura Por todo El borde Del short Vamos a ir Estirando Esta parte De la franja La vamos ahí Estirando Así Hasta llegar acá Después de realizar Esa costura Realizaremos Un zigzag Colocamos La banda En la cintura Fíjate Como nos quedó Realizamos La costura Dejamos Un centímetro Y realizamos Un zigzag Por todo El contorno Nos queda así Fíjate Muy sensible Muy cómodo Acá en la parte Baja De las botas Del pantaloncito También vamos a realizar Lo mismo Igualmente Acá Por acá Tenemos Los pedazos De tela Que le vamos a colocar Vamos a colocar así Vamos a realizar Acá Una costura Al igual Como decimos Allá En la parte superior Realizamos una costura Luego doblamos Y la vamos a colocar Acá Estas tienen medida De De ancho 13 centímetros Y de largo 22 Vamos a colocar Con la parte principal Hacia adentro Colocamos Una costurita Para luego Doblarla Vamos a hacer Esa costura Realizamos La costura Ahora vamos a doblar Colocando los bordes Derechitos Al igual Como lo hicimos En la cintura Así Buscamos la costura Y la vamos a colocar En la parte interna Así Colocamos las costuras Derechitas Eso es Y ahora sí Pasamos costura Pasamos costura También de este lado Ya la tenemos Previamente Realizada Y pasamos costura Colocamos el detalle Acá en la parte baja De nuestro pantaloncito Un jogger Fíjate Para nuestro bebé Y queda así Recuerda amiga Que tú puedes realizar Este mismo proyecto Tú también Siguiendo nuestro Paso a paso Delantera Le vamos a colocar Un detalle Vamos a colocarle Este lacito Es muy fácil de hacer Y lo colocamos Acá en la parte delantera Hacemos un nudito Acá en el hilo Y lo colocamos Y lo colocamos así Esta es una tela Muy cómoda Muy fresca Lo puedes realizar En cualquier tipo de estampado También va a quedar Muy bonito Eso es Por acá lo tenemos Para realizarlo Sigue Sigue nuestro Paso a paso Con su patroncito Ahora vamos a colocar Y te muestro Y te muestro Cómo vamos a realizar La chaquetita Que le vamos a colocar Acá lo tenemos Vamos a colocarla por acá Para que veas Paso a paso La chaquetita El patrón Por acá lo tenemos Este es el pantaloncito Que acá vamos de realizar Esta es la chaqueta Que vamos a hacer Es en tela flexible Tela de algodón Y lo hacemos así Ubicamos un pliego de papel Como el que estás observando Y trazamos en primer lugar Una línea vertical También en la parte superior Trazamos una línea horizontal Como base Para colocar los puntos claves Y las medidas En el cruce de las dos líneas Vamos a colocar un asterisco En primer lugar un asterisco Con nuestra cinta métrica Vamos a colocar 7 centímetros Colocamos un puntito 7 centímetros Colocamos un punto De este punto Hacia abajo Siguiendo los punticos Vamos a colocar otro punto Con 4 centímetros 4 centímetros Vamos a bajar Después de colocar ese punto Otro punto Con 1 centímetro Punto 5 centímetros 1 centímetro y medio Colocamos nuevamente un punto Y unimos estos dos puntos Con una línea recta De esta manera Vamos a obtener Un declive Declive de hombro Trazamos una línea curva Bajando del primer punto Hacia abajo 2 centímetros Colocamos un punto Y realizamos La línea curva Del primer punto Hacia abajo Vamos a colocar otro Punto Con 7 centímetros Colocamos Otra línea curva Uniendo estos dos puntos Del primer punto Hacia abajo Vamos a colocar Otro punto Con 12 centímetros Y de acá Hacia adentro Una línea imaginaria Con 14 centímetros Este punto Que tenemos acá Con 14 centímetros Lo vamos a unir Con una línea curva De esta manera Vamos a obtener La sisa Declive de hombro Escote trasero Y escote delantero De este primer punto O asterisco Hacia abajo Vamos a colocar 28 centímetros Colocamos un punto Y hacia adentro Vamos a colocar Otro punto Con 13 centímetros Este punto Lo unimos Con este punto Que tenemos acá De la sisa Por todo el contorno Vamos a colocar Un centímetro Para la costura Este es el doblez De la tela Vamos a utilizar Esta línea Como doblez De la tela Este para la brusita Esta brusita O la chaquetita Va a tener unas mangas Y vamos a aprovechar La línea vertical Para trazar Otra línea horizontal Cruzamos las dos líneas Colocamos un punto Y de este punto Hacia adentro Vamos a colocar 26 centímetros Colocamos nuevamente Un punto Con 26 centímetros Colocamos ese puntito De este primer punto Hacia abajo Vamos a colocar Otro punto Con 12 centímetros Hacia adentro Vamos a colocar 7 centímetros Colocamos nuevamente Un punto Y lo unimos así Una línea curva De este punto Vamos a bajar Acá En esta parte 7 centímetros 7 Y trazamos Una línea Uniéndolo Con el punto Que tenemos acá Vamos a realizar También Unos puntitos Con un centímetro Para la costura Y esta línea Que tenemos acá Es el doblez De la tela Doblamos la tela Y colocamos Este patróncito Estas son las mangas Tenemos dos La tenemos previamente cortada Ya te las voy a mostrar Por acá la tenemos Vamos a colocarla así Para que se observe bien Tenemos La chaquetita Fíjate Está cortada igualito Esta es la parte Este del escote delantero Y este El escote trasero Dejamos un centímetro igualito Para la costura La sisa El largo total Este es el doblez De la tela Fíjate Tenemos las dos Eso es Fíjate Estamos trabajando Como se puede observar Con la cuarta parte Acá en la parte inferior Tenemos las mangas La tenemos también Previamente cortada Tenemos las dos Acá la tenemos Están igualitas Si te guías Por nuestro paso a paso Amiga Te va a quedar igual Vamos a comenzar Entonces O a seguir Con nuestro proyecto Y vamos a pasar Costura Por los hombros De nuestra Camiseta Eso es Las partes principales Están Hacia adentro Y vamos a pasar Costura Por los hombros La costura Por acá Por los hombros Dejamos un centímetro Y realizamos Un zig zag En ambos lados Nos queda así La parte delantera Y la parte trasera Ahora vamos a colocar Las mangas Tenemos las dos mangas Vamos a pasar costura Vamos a buscar La parte principal Es esta Y la vamos a colocar Y la vamos a colocar así La parte principal La colocamos de cara Con la otra parte principal Y buscamos Acá la puntita Así Y vamos a ir realizando La costura Y comenzamos así Vamos a colocar Esta parte de la manga Hacia la parte De la máquina Y esta Por acá Vamos a ir pasando La costura Colocamos la costura Por las mangas Así Y realizamos Esa también Un pedacillo Y ya tenemos Las mangas Ahora vamos a buscar La parte principal Es esta Esta que tenemos acá Y en esta parte Le vamos a colocar Un bolsillo Tenemos el bolsillo Por acá Fíjate Te voy a mostrar La guía De este hermoso bolsillo Como siempre Y como base Vamos a ubicar Un pliego de papel Y trazamos Dos líneas Estas líneas Tienen un margen De dos centímetros Para colocar Las medidas En el cruce De las dos líneas Vamos a colocar Un punto Y de este punto Hacia adentro Colocaremos Ocho centímetros Colocando nuevamente Un punto De este punto Hacia abajo Vamos a colocar Ocho centímetros Colocamos un punto Con ocho centímetros Y logramos La cinta Para colocar Otro punto Con trece centímetros Una línea imaginaria Colocamos un puntito Trece centímetros Del primer punto Hacia abajo Vamos a colocar Catorce centímetros Colocamos un puntito Y hacia adentro Diez Colocamos un punto Luego unimos Los puntos Así Fíjate Es muy fácil Este es el doblez De la tela Lo tenemos previamente Cortado por acá Aquí lo tenemos Te lo muestro Acá lo tenemos Fíjate Está igualito Esto lo vamos Este es el doblez De la tela Vamos a colocarlo Por acá Luego vas a observar Detenidamente Estas medidas Para que te quede igual Acá lo tenemos Vamos a colocar Este bolsillo Acá en esta parte Eso es Pero primero Antes de colocarlo acá Vamos a hacer Un doblez Por acá Por los laditos Vamos a realizar La costura Como un ruedito Este bolsillo Vamos a doblar Dos centímetros Y vamos a pasar Costura En primer lugar Luego en la parte Superior Vamos a doblar También dos centímetros Pero este así Le vamos a fijar A la camisetica Con la costura Le colocamos La costurita Al bolsillo Realizamos Dos costuras Ahora La vamos a colocar Justo al centro Así En el mismo bolsillo Acá Y acá En esta parte Vamos a doblar Dos centímetros Dos centímetros Vamos a doblar Y vamos a realizar Una costurita Por acá Y otra Un poco más abajo Acá en los laditos También vamos a doblar Dos centímetros Eso es Así como se observa Y vamos a pasar También La costura Podemos realizar Dos costuritas Acá También Dos acá Colocamos El bolsillo Le doblamos Le doblamos En la parte De acá Dos centímetros También de este lado Y pasamos costura Pasamos dos costuritas Por acá Y dos costuritas En la parte superior Doblando hacia adentro Dos centímetros También Nos queda así Ahora vamos a colocar La costura Por los laterales Bajamos la parte trasera Así La colocamos Derechita También Colocamos juntita La costura Debajo de la sesa Y al final De la manga La colocamos así Y pasamos costura Dejamos un centímetro Y hacemos un zigzag Colocamos la costura Por los laterales Así Realizando también Un zigzag Nos queda así Nos queda muy bonito Ahora vamos a voltear Hacia el lado principal Estas medidas Estas medidas Que están observando Son para una línea De doce meses Acá en esta parte Le vamos a realizar Doblando Un centímetro Luego otro Hacia adentro Y pasando costura En el ruedo De las mangas Y acá en la parte Inferior Vamos a colocarle Una banda Por acá la tenemos Esta tiene la misma anchura De esta parte Fijaos que están igualitas Pero acá Le vamos a realizar Una costura Así Vamos a buscar El lado principal Lo tenemos acá Este es el principal La colocamos Hacia adentro Y vamos a hacer Una costura Para luego Doblar Realizamos El ruedo De las mangas Doblamos Un centímetro Luego otro Hacia adentro Y pasamos costura Por todo el contorno Uno queda así También lo hicimos De este lado El ruedo Vamos a retirar Los sobrantes De hilo Eso es Me queda así Muy bonito Acá en esta parte En la banda Que le vamos a colocar También realizamos La costura Ahora Esto lo vamos A doblar así Vamos a colocarlo así Eso es Lo doblamos Eso es Esa costura Que realizamos Lo vamos a dejar De lado Eso es Buscamos el lateral Y colocamos La costura Así Vamos a sostener Que nos queden derechitas Las dos costuras Las sostenemos Una tela muy suave Algodón Se pega Eso es Y la vamos colocando Por todo el borde Así Pasamos costura Realizando también Un zigzag Colocamos La banda Acá En la cintura Nos queda así La colocamos La costura Por los laterales Nos queda así Realizamos La costura Dejando Un centímetro Y pasando Un zigzag Por todo el contorno Nos queda así Nos queda Muy bonito En la parte Trasera En la parte Delantera Acá En la parte Superior Del cuello Le vamos a colocar Una capucha Por acá Tenemos El patrón De esta capucha Te lo muestro Acá lo tenemos Y para realizar Esta capucha Igualmente Vamos a ubicar Un pliego De papel Y vamos a trazar Dos líneas Una línea Vertical Y trazamos Una línea Horizontal Al cruzar Las dos líneas Colocamos Un punto Y de este punto Hacia adentro Vamos a colocar Dieciséis centímetros Dieciséis centímetros Colocando un punto De este puntito Vamos a colocar Tres centímetros más Acá está Tres centímetros De separación Colocamos nuevamente Un punto De este punto Hacia abajo Vamos a colocar Veintiún centímetros Acá está Veintiuno Colocamos un puntito Esto para esta parte En esta parte Del primer punto Hacia abajo Vamos a colocar Veintisiete centímetros Colocamos nuevamente Un punto Y este punto Lo vamos a unir Con una línea curva Así Con el punto Que tenemos acá Fíjate Por el contorno Vamos a colocar Un centímetro Para la costura Por todo el contorno Acá tenemos Dos centímetros más También lo vamos a dejar Para la costura Recortamos esto Doblamos la tela Y nos queda así Vamos a recortar Dos Acá las tenemos Tenemos una estampada Y una unicolor Tenemos dos Fíjate Vamos a unir Esto que tenemos acá Acá está la capucha Fíjate Observala bien Para que tú también La puedas hacer Colocamos por allá Le vamos a pasar costura Ambas por separado Fíjate Tenemos las dos Y la colocamos Las partes principales Hacia adentro Y vamos a pasar costura Por acá Así Hasta acá Con un zigzag Ahora la otra La estampada También le vamos a realizar Una costura Dejando un centímetro Hasta acá Vamos a hacer Esa costura Colocamos la costura Tanto en la parte Estampada Como en la parte Unicolor Realizamos Una costura Ahora vamos a hacer Lo siguiente Observa Presta atención Para que tú también Lo puedas hacer Vamos a buscar Estas costuras ¿Sí? Y las colocamos De frente Ambas Colocamos Un arcillero Vamos a buscar Las puntas Acá la tenemos Eso es Y ahora tenemos Y vamos a pasar Costura Por todo este contorno Hasta llegar A la otra esquina Eso es Pasamos costura Colocamos la costura Con las dos Costuritas así Derechitas Y pasamos costura No queda así Ahora vamos a voltear Eso es Volteamos Y acá en esta parte Vamos a realizar Un pespunte Con dos centímetros De separación O de distancia Vamos a hacer Esa costura Colocamos La costura Dejamos Dos centímetros Y realizamos Esta costura Por acá De esta manera Unimos El forro Con la parte principal Nos queda así Nuestra capucha Eso es Ahora la vamos a colocar En nuestra camisita Para ello Vamos a ubicar La parte principal Perdón La parte trasera Y la delantera La mitad Vamos a hacer Este pequeño corte Buscamos Buscamos las costuras De los Hombros Las colocamos Así Derechita Y vamos a hacer Un pequeñito Corte Una marquita Chiquitita Así Y vamos a colocar En la parte trasera En la marquita La costura La costura Con la marquita Sí Colocamos Estos bordes Que como no tienen costura Se abren con facilidad Y la colocamos acá En la marquita Para que no se nos mueva Le vamos a colocar Un alfiler Eso es Un alfiler Vamos a ir acomodando Esto acá Y acá En el pequeño corte Que realizamos acá Vamos a colocar Esto así Eso es Buscamos Otro alfiler Y sostenemos Acá Ahora La otra parte Vamos a ver Vamos a encontrar En las partes De la parte delantera Así cruzándolas Un poquitito Así Y ahora sí Ya la tenemos Y pasamos postura Colocamos La capucha Cruzando Un poquitito Acá La parte delantera La colocamos Derechita Hicimos una marquita Para que quedara Esto justamente Al centro De la parte delantera Y esta costura La dejamos Al centro De la parte De trasera Dejamos Un centímetro Y realizamos Un zigzaporto Del contorno Del escote Del cuello Nos queda así Este hermoso Trajecito Para bebé De 12 A 18 meses Lo puedes realizar Tú también Siguiendo nuestro Paso a paso Cada punto Con nuestros patrones Con nuestras medidas Quedará igual Fíjate Acá está El conjuntico Se ve muy bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video.